Soy Alejo Echar, economista de transición y me dedico a muchas cosas, entre ellas, donde vuelco mi pasión, es Boutroi-Visilic en transición, dentro de los movimientos en transición, que lo que tratan es de conseguir de lo mucho que queremos, lo que podamos, con aquello que tenemos. Es decir, de hacernos todos un poco más responsables de nuestros propios destinos en torno a unas claves de resiliencia, de relocalización, de ecología y valores afines. Nos gusta pensar que contribuimos a la evolución sostenible más que al desarrollo sostenible, porque este es un término que no nos gusta. Es una muestra del término desarrollo sostenible, se ha apropiado al poder político, como muestra bien clara en Río Más 20. Río Más 20 acaba con un documento que promueve como forma ineludible de desarrollo sostenible el crecimiento económico sostenido, lo cual es una auténtica barbaridad desde cualquier punto de vista en un mundo con recursos finitos. Desde Boutroi-Visilic en transición lo que estamos tratando de hacer es actuaciones en muy distintas dimensiones, la agricultura y otras actividades en el terreno, en energía, en bancos de tiempo, en compras en grupo, y también en otras muchas, como que son negocios que ya ahora existen, yoga, que es una tienda de productos locales, que es recuperación de hardware, instalación de software libre, que pueden ser productos lácteos, que puede ser una infinidad, un sinnúmero de negocios, que su objetivo común no sea maximizar el valor de la empresa para sus dueños, sino servir al bien común. Nosotros haríamos una llamada de atención a las personas, no a los gobiernos, ni a los ayuntamientos, ni a nada, sino a las personas que tienen que ser conscientes de que se puede, se puede, y de hecho está ocurriendo por todo el mundo, en miles de casos de gente que está ganando responsabilidad con respecto a su futuro, que está haciendo todo este tipo de cosas. Y más en concreto haría una llamada a la gente de la comarca, de Munguía y alrededor, la gente de la comarca Butroy, para que participe en este grupo, que es un movimiento abierto. Y a todo esto que está pasando le pondría la voz de Juan Carlos Baglieto en Tratando de Crecer, que dice Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo. Y sigue, y dice, todavía hay mucha gente que está viva, y multiplicar es nuestra tarea. ¡Gracias! ¡Gracias!